Estamos, señor Walter, señor Alberto, y Mr. Prope, un señor que nos haremos tenido. 1, 2, 3... ¡SOMOS PUNTOS LOCAS! ¡Vamos! ¡Cronómetro, gente! ¿Cronómetro? ¿Vale? ¿Chúpete ya? No. ¡Yo voy por aquí! ¡Ya sabéis! ¡Cortina! ¡Ponte aquí! ¡Tú vas recto, Nico! ¡Yo voy por ahí! ¡No entiende igual! ¡Está vengón! ¡No entiende igual! ¡No entiende igual! ¡Está vengón! ¡Aquí ya no me encargo yo! ¡Tualmente me encargo de esta! Si quieres, lo que estás haciendo es darte una vuelta para echar un pistazo al campo. No sé, lo mismo, si quieres... ¡Vale! ¡Out! ¡Tengo dos delantería! Está eliminado, está eliminado, el de aquí está eliminado. Sí, pero vamos a subir. Te voy a levantar. ¡Vale! ¡Manu, venga! ¡Eres, es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tu lado! ¡Vamos a la izquierda! ¡Viene! ¡Vamos por la otra! ¡La bandera, la bandera, la bandera! ¡Vaja! ¡Ójala, que están todos muertos! ¡Y sin que quedan rojos! ¡Abranos de tiempo! ¡Sigue manito la cabeza! ¡Sí, pepe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Mano en alto, mano en alto! ¡Ah! ¡Mano, mano! ¡Mano, mano! Ven molesta un lado. Atención. ¡Vamos! ¿Se queda el de la casilla? Iván. Se queda el de atrás. No. Está bien, ¿no? Vale, vale. Fede. ¡Ay, sí! ¿Ah? ¿Ah? Fede. Entra por la izquierda ahora. Contestame lo que te pregunto Gustavo, ¿hay uno en la bandera o no? Sí. ¿Eh? Sí. Vamos allá. Está abajo de la... ¿De la red? De la red. Si me sacas de este lado mejor. Vos allá no te ocupes. Sí, pero yo ahí no me puedo cruzar, no lo veo porque está en bajada. Tengo uno acá enfrente. Sácame el de ahí adelante. ¿Enfrente en qué parte? Acá adelante en medio de la piedra. A la izquierda, a la izquierda. A la 10. Sácame ese. Sácame ese y podemos avanzar. Si no, no. Para. Si no me saca ese no puedo avanzar. Quedan como mínimo. ¿Cómo estamos en el hospital Fede? ¿Hay dos? Dos. Se te oye con el walkie. Cabe uno solo, cubrimos vos ahí. Márcame de dónde está. No es seguro, eh. ¿Estás seguro que hay alguno? Máscara puesta, máscara puesta y fuera. Out. Eliminado. ¿Está manchado? Sí, está fuera. Fuera, fuera. Out. ¿Está manchado? Sí, sí, fuera, fuera. Chupete puesto. Un momento. En azules. Dos, fuera. Azules, tres, fuera. Un momento. Fue un momento. Vigilados, los eliminados. Tomemos la bandera al lado. ¿Cómo? Tomemos la bandera al lado de la base. Un momento, el golpe de la gripe. ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Mira cuántos tiros tiene! ¡Tiene 20 tiros encima! ¡No está out! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Es el tío que me ha atado con 20 tiros encima! ¡Out! ¡Joder tronco! ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Está manchado completo! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡GAME MOVENT! ¡GAME MOVENT! ¡GAME MOVENT! ¡GAME MOVENT! ¡Escucho, pues! ¡Escucho! ¡Escucho! Bajo de 2.80 y lo pone que necesita la llave apretando eh, trono a ver, trono aquí trono, trono aquí a ver, ponlo ahí, ahí ahí, ahí, ahí lo bajamos, lo bajamos yo la voy a ver yo la voy a ver como sea, un pelico, tuyo ojalá ir está por debajo de los 90 chicos un minuto vale va no, no, no 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 Nico, tú por el medio, yo por fuera ¿Por dónde? Por el medio, yo por fuera Árbitro ¡Fuera, fuera de ese! Nico, fuera de ese ¿Y ahí llevamos cuatro? ¡Vamos, vamos! ¡Se está jugando! ¡No ponle la mano en la cabeza! ¿Crees que no griten? Ok, no matéis ninguno más Que no caiga ninguno más, ¿vale? Repito, no matéis, no matéis ninguno más ¿Vamos siempre para el detrás? ¡Déjalo, déjalo! Sí, sí, sí Dime dónde está Dime dónde está Justo delante mía A mí, José José, ¿puedes tomar la bandera? José, ¿puedes tomar la bandera? Ok, Melen Melen, ¿puedes tomar la bandera, Melen? ¿Dónde está? Dime Dime dónde está ¿Dónde está, Nico? No, no está allá Afirmativo Melen, Feder, Feder, alguien que me confirme ¿Podemos tomar la bandera de ellos o no? Vale, están ahí adelante Melen, Feder, Tommy Alberto, ¿están los siete eliminados? ¿Lo ves? Vamos por allí, eh Mira Jota Jota ¿Dónde? Al fuera Al fuera Por la derecha están entrando A ver Decidme qué hay, que acabo de entrar Decidme qué hay Fondo Fondo y a la izquierda Están entrando casi todos, ¿vale? Tenemos dos aquí, nada más Uno en el fondo y otro a la derecha Jota 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 Por la derecha, cuidado Por la derecha, cuidado Adicción al salto del equipo Excepto dos o tres que hay aquí, ¿vale? Vale Al fondo En bandera contraria Hay uno tirándome Ok Estoy dado A ver dónde está, ¿no? Allí resto Al fondo hay uno tirando sin peligro, ¿vale? Tirándome a mí No te copio, repite En bandera contraria ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué tal Junto? ¿Estás out? ¿Está afuera? ¿Está intacto? Sí La izquierda está afuera, ¿eh? Sí, está afuera ¿Has llegado? ¡Está! ¡Bien, bien, bien! ¡Igual que antes, igual que antes! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿A retro? No, sigue ¿A cuándo me va a pegar? He cogido el pulsador Necesito apertura Ya lo sé, pero está muy lejos Game over Game over Chupetes, cambio de campo ¿En qué color está? Dale, aunque te diga yo No va tú Perfecto Lo está diciendo él La defendemos a la muerte La del medio Equipo asustado 15 segundos, caballeros Chupetes fuera ¿Así es como debía hacerse? Sí Debía hacerse así Todo el mundo Cervados ¿Tentas a opinar? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ten cuidado! ¡Suscríbete al canal! De izquierda afuera Nico, de izquierda afuera Vale, voy por el siguiente Ok, mantente vivo Nico, mantente vivo Economiza aire y bolas Nico Mantente vivo ahí Te aguanto, ¿eh? Te aguanto Nico, mantente vivo Nico, cúbrete Nico ¡Revisalo! ¡Revisalo! En la punta del cañón le he dado, Telta Eso es imposible verlo yo ahora Nico, ¿sigues ahí Nico? ¿Lo veis? ¿Lo? ¿Lo? Hugo, bandera, corre Corre ¿La tienes? No estoy dando, ¿no? El brazo, el brazo Fuera Levanto, levanto Vale ¿Está cogido? Toma por ella Míralo, míralo a ver si es nuestra Ricardo, ¿es nuestra? Mira Yo disparo a... Voy por ella No, de roja Nico, voy por ella, Nico Cubrirme, Nico Vale, ve, ve Rápido Dale, dale, conchua, ahí, da Rápido Dale, conchua, ahí, da Rápido No, no, no No, Nico Martente ahí Sigue ahí Sigue ahí Vale No tengo bolas No tengo bolas No, no, no Técnica, no, no NP Vale, rójela No tengo bola Si, un minuto Out, out Venga, fuera En el portafol, limpiate al llegar ¡Eh, la cabeza! ¡La cabeza! ¡Está afuera, está afuera! Bandera 2 sigue siendo nada Ok, nos mantenemos vivos aquí, Ricardo Nico, nos mantenemos vivos aquí ¡Eh, aquel! ¡Aquí en detrás! ¡Este! ¡Eh, la mano! ¡Eh, la mano! ¡Está afuera, está afuera! Ok, Nico, Nico, mantente vivo ahí Dime qué hay por ese lado, Nico No, no, no Mantente por ahí Porque este lado viene el fútbol Yo solo tengo por ahí ¿Vale? Celker, jugador rojo Sin mano en la cabeza Quedan tres minutos de juego Nos mantenemos Tres minutos de juego ¡Mantene! ¡Por district de la colección! ¡Como! Mira tu lado, Miguel Mira tu lado,짜 ¡Para oui! ¡Está afuera, está afuera! ¡Está afuera! Levantenca ahí ¡Apóyalo! ¡Apóyalo! ¡No hay reentrada! ¡Apóyalo! ¡Los llamanes! ¡No lo dejamos vivo! ¡Mantené, no matarlo! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Sedale! ¡Lo voy a caer con los niños! ¡Está listado! ¡Está listado! ¡Está listado! ¡Está listado!